Vamos ahora a las temperaturas, el pronóstico del tiempo para este día en Baja California Sur. En el ocaso de esta semana continuarán las altas temperaturas y el clima húmedo en gran parte de Baja California Sur. Por lo pronto, este es el pronóstico del tiempo para este viernes 5 de agosto. Clima bastante cálido para este día en La Paz. La capital espera hoy una máxima de 36 grados centígrados y la mínima podría ser de solo 23 con cielo medio nublado. En el paradisíaco Puerto de los Cabos condiciones muy similares. Hoy estarán llegando a mínimas de 23 con máxima de 36 grados centígrados y el cielo nublado. Hacia el centro en Ciudad Constitución esperan alcanzar por la tarde los 36 grados para disminuir hacia la noche a solo 22 y algunas nubes en el cielo del valle. En la capital de las Californias el termómetro repunta. Hoy en Loreto se espera una máxima de 37, la mínima de solo 26 con cielo despejado a medio nublado. Concluimos el pronóstico del tiempo en Santa Rosalía. En la zona de Playas Negras estarían llegando este viernes hasta los 36 para disminuir a solo 26. Son las temperaturas, es el pronóstico y la semana que ya termina, que dejó a su paso altas temperaturas sobre Baja California Sur. No las muy en cuenta, vamos a unos anuncios comerciales de doble cambio, estamos de regreso con mucho más.